Bien, a ver, quiero con el colega donde está su propuesta, ya que estamos acá. Un momentito, por favor. Bien, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. ¿Colega Tomás Castro? ¿Me escucha? ¿Colega Castro? ¿Me escucha? No lo oigo. ¿Colega me escucha? Sí, estoy conectado. Ah, ya, perfecto. Voy a pasar un ratito. Vamos a ver la propuesta que usted ha enviado. Por favor, en la pantalla que voy a compartir. Me dice si lo ven. ¿Logra verlo? Sí. Esto ya se ha vuelto prácticamente lo que está geré. Estamos viendo todo el tema de publicaciones, el APA 7, la última edición. ¿No? ¿No? Bueno, en este resumen, por ejemplo, en resumen, hay que detallar un poco más considerando el tope de palabras. Recuerden que siempre nos van a poner el tema de tope de palabras, 250 palabras como máximo. ¿No? En este resumen, ya saben que tiene que ir el objetivo en forma sucinta, algo de la metodología, la importancia, ¿no? Los resultados. ¿Ok? Pero en forma muy sucinta. Tratar, por favor, de acomodarlo a más o menos un promedio de 250 palabras. 250 palabras. Porque se los van a observar, ¿no? ¿Egregar? Sí. Y yo sé que es un ejercicio porque, claro, a veces tiene un artículo inmenso, ¿no? No, no. Este, yo quiero hacer la corrección siguiente. Sí. Y yo hice las correcciones. Sí, sí, sí. Sí, solamente estamos, este, haciendo un repaso, ¿no? Y, como les digo, esta semana vamos a revisar y también ya les vamos a enviar los, la siguiente, la segunda parte de las mejoras, ¿no? Lo que llamamos mejoras 2. Y disculpe, tengo dos propuestas. Sí, sí, tiene dos propuestas, sí. Sí, dos propuestas. A las dos propuestas les ha llegado, ¿no, colega? Sí, sí. Ya, las dos propuestas les ha llegado. Sí, nosotros estamos muy atentos de eso. Tiene dos propuestas, sí. Gracias. Bueno, y como les vuelvo a decir, propuestas interesantísimas, ¿ah? Muy interesantes. Hay, por ejemplo, el resumen, por ejemplo, nosotros, como norma, vuelvo a repetir, le pasamos el tema del antiplagio para evitar el porcentaje ese que nos va a pasar la revista también. Las revistas, o sea, el artículo de repente va a pasar por un tema de antiplagio en la universidad, perfecto. Pero también va a pasar por un tema de antiplagio de la misma revista. Entonces, en informe, generalmente, en informe de investigación, las universidades públicas están considerando 30% como máximo. Pero esa regla podría no acomodarse a una revista científica. Podría, después de la revista, decir, no, máximo 10%, o mínimo, perdón. ¿No? 10%, no más de 10%, perdón, máximo. No más de 10%. Entonces, caramba, yo, de repente, mi artículo teniendo 30%, la revista me lo va a observar. ¿Para qué darles pretextos a la revista que te rechace de tu publicación? ¿No? Si nosotros podemos eso enmarcarlo en menos porcentaje. Nunca vamos a llegar a cero, es bien raro. Pero sí podemos llegar a un 10%, ¿no? Como una recomendación. Resumen, está muy bien. Ya cuando comenzamos a entrar en mayor texto, ahí comienzan a haber algunas observaciones de los antiplagios, ¿no? El fuerte, digamos, la carnecita del antiplagio está en la introducción, está en el marco teórico, algo en las conclusiones. Ahí es donde se va, como decir, el 85% de la detección del antiplagio. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Te pueden observar varias cosas. De repente, yo publiqué algo mío en otra publicación y eso lo copié en esta. Eso te lo va a ver como un plagio también. A pesar que es tuyo. Eso se llama autoplagio. Y eso lo podemos corregir fácilmente. O lo retiramos o lo modificamos. El resto podría ser que no pusiste el autor y el año. Se te pasó. Y el antiplagio acepta eso como que es tuyo. Y eso, ah, te estás plagiando la idea de otro, ¿no? O otros detalles más, ¿no? Este, en cuanto a las citas. Ya, pero es fácil. Porque cuando ustedes detectan previamente, pues, ¿sabes qué? Yo tengo, qué sé yo, tengo un 30%. Yo voy, quiero reducir eso. Bueno, elimino la cita, pongo la cita, parafraseo, cambio de repente esa frase por otra. En fin, hay varios trucos, entre comillas. Y cuando le pasan ustedes otra vez el antiplagio, ya se reduce el porcentaje. Ya, pero mi consejo es tenerlo alrededor de 10% por un tema de publicación, ¿no? Y corregirlo previamente. No esperar que la revista nos observe. ¿Para qué vamos a darle pretextos a que lo rechacen? Lo hacemos nosotros primero. Ya, ese es mi consejo. Bien. Bien, ¿alguna consulta? Doctor Carlos, una consultita. Sí, claro. Un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla. Un momentito, para poder verlos. Manejo una sola pantalla. Acá estamos. Sí, ¿quién me habló, por favor? Sí, Aurelio, doctor. Ah, ¿cómo está, doctor? En las citas bibliográficas se puede citar, por ejemplo, videos de YouTube. Miren, lo que yo he encontrado, porque a mí me ha pasado, ya hay forma de citar. El app ha crecido por un tema más de internet. Y entre eso está pidiendo, por ejemplo, los programas de computación que usamos. Yo tengo dos programas de computación y he tenido que buscar dos cosas. El autor, porque siempre detrás de un programa de computación aplicado a biología, al menos de lo que yo hago. Hace muchos años alguien publicó esto. Ahí está. Por ejemplo, el programa Mega, no sé si lo conocen, que te hace los árboles filogenéticos. Eso es el programa. Pero quien se basó el programa en el algoritmo que lo publicó fue un tal Kumar. Kumar y colaboradores. Ese Kumar se cita. Y al final, dependiendo de la revista, se pone tomado de... Ahora usan disponible en... ¿No? Dos puntos. Colocan el URL. Pero nunca, nunca, nunca colocar solamente el URL. No. Eso te lo va a rechazar cualquier revista. O dos cosas. O me pones el URL con sus referencias completas. Autor, año, revista y todo lo demás. ¿No? O no me lo pones. Porque algunas revistas, de repente, no lo aceptan. Pero ahora sí. Con el tema este de la bioinformática ha crecido bastante. Sí se está pidiendo. ¿No? Y en el caso de videos, videos científicos, técnicos, algunas revistas lo están aceptando. Ahí en el APA 7 hay como presentar videos. Videos en YouTube, que es la gran mayoría de los videos están en YouTube u otras plataformas. Ahí les dice. ¿No? El tema de videos. Gracias, doctor. Sí. No. ¿Qué va? Vale la pregunta. Le agradezco. Doctor, aprovechando de las citas y la bibliografía, cuando hay decretos supremos, leyes, todo eso, no sé si nos podría aclarar la parte de, tanto en la cita como también en la parte de referencias biográficas. Hay veces tenemos problemas. Sí, hay decretos. Yo he puesto, con esto, el tema de los peces transgénicos que trabajo, la ley, la moratoria, sobre todo eso son decretos, todo eso son decretos supremos o ley tal, ¿no? A ver, déjame ver. Yo creo que tengo un ejemplo por acá, mío. ¿Y en cuánto se refiere a la cita bibliográfica, doctor? esa ley va así entre paréntesis el APA tiene pero a la hora que ustedes saquen en autores en autores les va a salir como citar leyes o normas o decretos correcto y si no lo hay y lo quieren ustedes colocar se pregunta y ellos te darán cita así pero ya lo están incorporando esto es las leyes, los decretos las normas y también las citas de videos científicos o técnicos también programas de computación o software también todo eso está ahorita citándose se está en el caso del plan maestro de una unidad de conservación ¿cómo debo citar cómo se llama? ¿está colgada en internet? ¿en algún repositorio? sí, en Cernapa está colgado un plan maestro eso, eso ahí debe decirles cómo citar eso porque eso le pasa también a los libros los libros online ahora están siendo citados ¿no? el capítulo el libro entero no sé ¿no? entonces me duda es lo siguiente de que si citarlo como el plan maestro de qué unidad de conservación en este caso de santuario histórico entonces sería el autor ¿no? el autor ¿no? y el título sería el plan maestro ¿no? me parece que sí pero hay que ver hay que ver las normas las pautas de lo que dice la revista entonces eso es lo que tenía duda eso sí porque uno no sabe si poner el autor el tema está que a veces son muchos autores o no hay autor si no hay autor es el organismo el que entra eso pasa con ONUFAO no hay autor es organización claro entonces yo iba a poner los santuarios históricos ¿no? pero no sé hasta dónde ¿no? porque el plan maestro es del santuario entonces lo recomendable colega también lo vuelvo a decir búsquese algunos artículos de esas revistas que sean muy parecidas a las suyas y vea cómo ha citado esto en la bibliografía y de repente encuentra un símil ¿no? ya 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 correcto es una estrategia sí a veces me pasa yo también cuando puse ¿y cómo se dice decreto? nunca he citado un decreto busqué busqué y encontré un artículo que justo había puesto un decreto y bueno me lo copié la forma no la cita sino la forma bien colegas ¿alguna consulta? no se olviden por favor de colocar su asistencia está otra vez en el chat bien doctor entonces estaríamos consultando así por supuesto atento por favor la información se les manda sus correos y también se les manda al whatsapp si no lo pueden ver en whatsapp porque están en clase están haciendo eso en la nochecita más tranquilos revisan su correo eso se los pido muy bien doctor agradecerles voy a retirarme porque tengo programado sí por favor solamente marque su asistencia y ya me ya me registra ah ya se registra le agradezco doctora muy amable muy bien gracias bien les voy a pasar este estábamos viendo un video lo vamos a pasar en dos partes probablemente de la experiencia peruana muy a la peruana de un colega de cómo entre comillas ha sufrido para poder publicar en una revista Scopus él es odontólogo de profesión yo creo que esa experiencia porque eso no está no lo va a encontrar usted colgado no es una cortesía van ustedes a poder ver oír y tomar nota de las experiencias de este colega no para poder publicar un artículo ya se los voy a pasar no sé si hay alguna consulta más buenos días buenos días doctor buenos días buenos días vamos a continuar con buenos días agradeciéndole su asistencia vamos a continuar hoy día con el tema de acompañamiento de las propuestas este que han ido enviándose no yo estoy acá a ver este esperando a ver quién es está un ratito déjenme voy a resaltar buenos días doctor colegas buenos días buenos días colega cómo está buenos días doctora buenos días disculpen la tardanza tenía clases no siempre damos unos tiempitos minutos adicionados por estos temas de académicos y de y de tema de virtualidad que no es perfecta bien a ver está estamos 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 a ver perfecto Ya somos más. Bien. Pantallazo. Para cuestiones de cumplimiento. Bien. Bien, colegas. Voy a compartir la pantalla, por favor. Me avisan si se logra ver. Bien. 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 ¿Se logra ver, estimados? ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Vamos. Sí visualizamos, doctor. Ya, perfecto. Perfecto. Bien. Hemos estado... A todos se les ha enviado... A todos los que enviaron sus propuestas han sido 16 colegas. Nosotros les hemos hecho unas primeras correcciones en lo que es el título. En verdad, el título se corrige al final, pero hemos dado algunas sugerencias. El resumen, las palabras claves y la introducción. Agradecerle a los colegas que han enviado para esta revisión que ya se les envió para que incluyan las mejoras y luego envíen el Word. Solo el Word, por favor. Con esas mejoras, quítenle todo lo que son los comentarios, los subrayados o los sombreados. O sea, solamente el artículo. Ahí tenemos... Ah, creo que está entrando alguien más. Bien. Ok. Entonces, como les mencionaba, tenemos las propuestas de los colegas. Ajá. Alguien más ha entrado. Un ratito, por favor. Ok. Ya. Creo que ya estamos. Ok. Bien. Entonces, como les había manifestado, ¿no? Ahí están las propuestas de los colegas, ¿no? Con esta primera parte que era la mejora del título, resumen, las palabras claves y la introducción. Lo del tema de inglés lo dejamos para el final. ¿Ya? Ya el resumen, el astra que se llama y el keywords, las palabras claves en inglés, lo vamos a dejar para el final. Ya. Pero hay que ir pensando. Porque el tema de las palabras claves, ya les dije que lo... El promedio es de cinco palabras y cinco palabras que no coincidan con las palabras del título. Entonces, hay que pensar bien ese tema de palabras porque eso es lo que los autores, este... Los otros autores, este... O alguien que quiera buscar información de ustedes, ¿no? Va, este... Va a solicitar, este... A veces no los conocen, ¿no? Porque te ponen la palabra genética y me encuentran a mí de casualidad. Esa es la idea. ¿No? La idea es de que, este... Los puedan ubicar. ¿Ya? Con esas palabras claves. Todas esas recomendaciones se les ha hecho llegar a todos los que han enviado las propuestas. Y esperamos, este... Que los autores, ¿no? Nos remitan porque ya vamos a entrar a la revisión 2. Estamos un poco en contra del reloj. Así que tenemos que cumplir ciertos plazos. Bien, ahí están los colegas que han enviado la primera propuesta, las primeras mejoras, ¿no? Las primeras mejoras que se han hecho, ¿no? De los 18.13 hasta ahora nos han enviado y faltan todavía, este, 5 colegas. Esperamos que esta semana nos envíen la información. ¿Ya? Bien. A ver, ¿quiénes estamos acá presentes? Está el doctor Ortiz. Sí, presento. Todavía no soy doctor. Sí, bueno. Buenos días. Nos doctoramos todos acá. Sí, sí. Este, estimado... Colega, vamos a... A usted sí le llegó las mejoras, ¿verdad? Que nosotros hicimos. Un poquito para ir, este, perfilando. A ver, acá está. Su propuesta era diversidad de las polillas avispa eucrominea, miña, se pronuncia así, espero que sí. Lepidoptera eribidae, coma artinae, en los bosques montanos del distrito de Chungui, Ayacucho, 2021. Un colega, usted es entomólogo, ¿verdad? Estoy llevando el curso de... bueno, estoy especializándome, por así decirlo, en entomología y actualmente estoy trabajando en entomología. Ya, perfecto, perfecto, por la... por la... por la expertise del artículo, ¿no? Por eso ha llegado la consulta. Obviamente todo esto tenemos que hacer mejoras. Ahorita lo que está primando para artículos es el tipo APA, la última edición. Si ya el próximo año sale otra, implementará... implementaremos otra. Un ratito, alguien más se está pidiendo entrar. ¿Alguien más se está pidiendo entrar? Buenos días, buenos días. Buenos días, disculpen. Buenos días, profesores. Buenos días, colega, buenos días. No sé si hay alguien más, un momentito déjenme ver, porque a veces... Como ya se han añadido todos... Bien. Ya se han añadido todos... Ok. Entonces, como les decía, ¿no? Colega Ortiz, ya... Este... a menos que sea un artículo enviado a una revista de salud, que creo que tenemos una de ellas, utilizamos el sistema Vancouver, que ya también se les envió la información para conocimiento. Yo también he publicado alguna vez, hace muchos años, en una revista bajo el estilo Vancouver. Ok. Ok. Básicamente, el Vancouver se diferencia del... Se diferencia del APA, porque el APA cita autor y año. En cambio, Vancouver la cita es de acuerdo, como parezca el autor, numérica, con numeración arábica, que se va al final de la bibliografía. En otras palabras, no hay un orden alfabético como sí lo hay en APA, sino es un orden numérico, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo la revisión del título, mejorando un poco, ¿no? Reduciendo el tema del título, porque el título tiene que estar... La regla estándar es más o menos 15 palabras. 15 palabras que resuman el artículo, ¿no? Miren, hay varias cosas con el tema del artículo, que le resuman, que aparezcan las variables que se van a analizar, ¿no? Que sea conciso y a la vez que sea atractivo, ¿no? Que sea llamativo para el lector que vaya a leer su artículo. Y eso, este... Eso es un poquito más de arte que de ciencia, ¿no? Porque nadie le va a decir a ustedes cómo un artículo puede ser atractivo, ¿no? Y a la vez también no perder objetividad. Entonces, eso lo vamos a ir mejorando en el camino hasta que decidamos al final tener un título final, ¿no? Ok. Colegas, y bueno, esto va para todos. Yo les estoy enviando otra vez el video del acompañamiento de la semana pasada ya editado. Por favor, si no han asistido, aún así, si no han asistido, vean el video de los otros colegas, ¿no? Y también sepan las consultas que se hacen, las dudas que se absuelven para que lo tengan ustedes a conocimiento. No todo está en los libros. Así que hay cosas, en verdad, que son primordiales y que debemos estar al tanto, ¿no? Recuerden que las publicaciones van a pasar por un par revisores. Y después de este par revisores, ¿no? Va a pasar a la revista y la revista va a decidir si se acepta todo como está, lo cual es difícil, sino que se acepta con algunas mejoras. O finalmente se rechaza. Ya, recuerden que los artículos científicos solamente los podemos presentar uno a la vez. No se puede presentar artículos, el mismo artículo en varias revistas. Ya le dirá, pero ¿cómo no? Si las revistas se conectan y saben. Y si se pasan la voz, simplemente los van a, la próxima vez no los van a aceptar. Va a haber una, llámenlo ustedes, injusto, una discriminación, lo que sea, porque ha sido un tema ético el presentar en varias revistas a la vez. Así que tenemos que estar sujetos. Nosotros presentamos a la revista, calculo unos tres meses a seis meses, nos pueden dar respuesta positiva o negativa. Si la respuesta es positiva, bien, ¿no? Ya estamos ya con una publicación en camino. Bueno, si es negativa, no desanimarse, porque a veces el comité editorial tiene que decidir, a veces tiene varios artículos buenos, y va decidiendo probablemente en base a la evaluación de los pares. Entonces, podrían de rechazárselo porque de repente usted no utilizó bien el formato de citas, o no utilizó bien las referencias bibliográficas, ¿no? O, porque ellos lo van a pasar por antiplagio también. Las revistas pasan por antiplagio. O de repente el tema del plagio. Ahorita en las universidades públicas, hasta donde yo sé, están aceptando un 30% de plagio, entre comillas. Pero para una revista científica, probablemente ese número no sea aceptable. Entonces, si nosotros lo reducimos, yo calculo un 10%, o menos, ¿no? Mucho mejor. Es aceptable ya para enviarlo a una publicación. ¿Ya? Este... Nunca hay... Cero. Plagio cero, bien difícil. Muy raro. Pero sí menos de 10 podemos obtener. ¿Ya? O sea, recuerden que toda... Y eso lo vamos a ver, el antiplagio, en donde te pasa el plagio. El título, agarra el título, el resumen, la introducción, ¿no? Y todo el tema del marco teórico y toda esta parte. Eso es lo que básicamente lee el algoritmo, ¿no? Porque eso es finalmente un antiplagio, un algoritmo. Y lo va sumando. Entonces, nosotros previamente pasemos esto por el antiplagio que ya se le dio ayer. Hay un antiplagio libre que es Pagliarius, que ya también se les colgó. Hagamos... Una vez que tengamos el artículo, hagamos un antiplagio nosotros mismos. ¿Para qué le vamos a dar motivos, no? A nuestra publicación que sea rechazada. Y el tema del antiplagio es importante. ¿Ya? A veces también sucede, lo comentaba ayer, el tema del antiplagio... Del autoplagio. A mí me pasó eso, ¿no? Escribí un artículo. Tenía otro artículo que había escrito previamente. En este caso yo cambié el gen, cambié la especie. Y prácticamente copié un párrafo mío. Mío. Ya era mío, decía Escoto. Y lo puse. Cuando lo pasaron por el antiplagio de la universidad, lo mío pasó como plagio. ¿Por qué? Porque eso ya estaba publicado. Así sea de ustedes, ustedes no pueden poner el párrafo suyo que ya fue publicado en otra revista. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, lo que uno hace, bueno, ¿y cómo bajo el porcentaje? Fácil, lo eliminas. Entonces, eliminas eso, colocas otras referencias, las reemplazas, etcétera, ¿no? Y recuerden que el antiplagio está... También tengan cuidado. Ustedes pasan un párrafo y no ponen el año del autor. Eso lo van a detectar el antiplagio y lo va a poner como porcentaje de plagio. ¿Qué pasó ahí? Me olvidé poner el año del autor. Y eso probablemente no está en la referencia bibliográfica. Ese es otro error. Que se pone el autor dentro del texto de la propuesta, pero no se pone en las referencias bibliográficas. O viceversa. Y eso se lo van a observar los pares. Los pares revisan al milímetro los autores que ustedes han citado en su texto. Eso tienen que también cotejar. Si yo tengo 30 autores en la bibliografía, esos 30 tienen que estar dentro del texto. En cualquier parte del texto, sí. Y lo tiene que ubicar. ¿Ya? Eso, por favor, hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay que ajustarnos un poco, colega Ortiz, al formato del artículo. Agregar el resumen. Colega Ortiz, no sé, ¿me escucha? Sí. Sí, el resumen. El resumen, ya saben que el resumen es en pequeño, ¿no? Ahí en el resumen está la importancia. Son 250 palabras. Tratar de no pasarse esas 250 palabras. Está la importancia de su trabajo. Está el objetivo. Está algo de la metodología y las conclusiones. ¿Ya? Pero en 250 palabras. Y a veces eso no es fácil, ¿no? Porque ustedes tienen una publicación que de repente pasa a las 30 páginas, ¿no? Ahora, resuman eso en 250 palabras. Eso es un ejercicio que uno lo va haciendo. ¿Qué hago yo? Yo acabo de enviar mi informe final y ya también tengo armado el artículo a la universidad. La universidad le está pasando el antiplagio. Yo supongo que mañana ya me están dando los resultados. Y la universidad me puede decir, usted pasó. Pues claro, tengo 99.99. Ya está, pasé para la universidad. Pero yo pido, dime a mí cuál es lo que el antiplagio detectó. Que me envíen eso. Entonces, me envían eso porque eso yo lo corré. Y de repente en la universidad le dije, usted está perfecto. Tiene 29.999 periódico y usted no necesita hacer ninguna corrección. Pero en mi publicación, que se ha basado en el informe, ahí sí tengo que tener cuidado. Porque les vuelvo a repetir. ¿Para qué le voy a dar pretexto a la universidad que me lo rechace? Perdón, de la revista que me lo rechace. Yo veo esas, eso que ha pasado como plagio de la misma universidad. O yo mismo paso mi plagio, mi antiplagio. Y lo reduzco. Lo ideal es reducirlo a menos del 10%. Colegas, para evitarnos problemas. De rechazo. Como le digo, su artículo puede ser bueno. Muy bueno. Pero el comité de historia de la revista le llegan. Pues tiene 10 artículos y entre esos va a elegir. ¿Y cómo los va a descartar? Probablemente porque aquellos que tengan más deficiencias, entre comillas, de lo que han enviado, serán los rechazados. Y se quedarán con los que menos tienen. Suele pasar así. Entonces esperemos que nuestro artículo tenga todo completo. ¿No? Hay que mejorar un poco el tema de la redacción. Eso es importante. Miren, yo me levanto siempre 3 de la mañana. La hora del anticristo dice. Yo imprimo lo que ya tengo. Lo imprimo a doble espacio. Y con un lapicero rojo lo leo. Lo imprimo. No lo corrigo en la computadora. Tenga cuidado con eso. Porque uno se confía mucho que el Word le va a corregir todo. No. Algunas cosas de ortografía, el Word se lo pasa. No se los hace saber. Ustedes mismos, y obviamente, si tienen duda en una palabra, están los diccionarios. ¿Cómo se escribe esta palabra? Recuerden que nuestro lenguaje en una publicación es técnico. netamente técnico. ¿No? Y bueno, yo hago mis correcciones. Corrijo en la pantalla. Lo vuelvo a imprimir. Lo vuelvo a leer. Hago ese proceso mínimo 3 veces. Porque el que debe estar convencido de su publicación son ustedes, en primer lugar. Ustedes no deben tener dudas. Una vez que ustedes vean y lean el texto y están convencidos, ahí recién, ya digamos, podemos decir, bueno, ya está el trabajo hecho. Ya lo podría enviar a una revista. Entonces, esas correcciones de forma, más que de fondo, son importantes porque van sumando a la elegancia de su publicación. No solamente tiene que ser exacto, conciso, sino también elegantemente presentado. Y ahí está el término, pues, cuando le dicen que sea una publicación atractiva. ¿No? Suena subjetivo. Sí. Pero para mí, más que atractivo, sea elegantemente presentado. Que todo concuerde. Que no haya dudas. ¿Ya? Y ese es un trabajo que hay que hacerlo de gabinete, ¿no? Hasta que ya tú tengas el artículo armado completamente. ¿No? Por ejemplo, bueno, si le pasamos el antiplagio que ya se les mandó. Yo estoy muy contento porque muchas de las publicaciones que nos han enviado los candidatos a publicaciones son inéditos. Son muy interesantes. ¿No? Este... Y creo que no van a tener ningún problema en poder llevar esto a buen término. Algunos en el resumen, por ejemplo... Perdón, en la introducción, está perfectamente citado. ¿No? Acá no ha detectado nada de plagio. ¿No? Lo cual, este... Habla muy bien de su tema, ¿no? Bien. No sé, colega Ortiz, si hubiera alguna consulta. Solo una pequeña consulta. En el tema de introducción, plantea que no debe pasar la hoja, ¿no? A espacio doble. Sí, usted ya seleccionó sus tres revistas candidatas. Lo suyo, como es, hay revistas de entomología también específicas, ¿no? No, eso todavía, lo que pasa es que como coautor o como miembro del grupo está yendo el especialista en esas avispas y él va a ser el que va a proponer las revistas. Entonces, esa también es mi sustento. Sí, es cierto, no soy especialista en el tema, pero uno de los coautores es el especialista a nivel nacional de este grupo de políes. Entonces, le voy a consultar a él que me sugiera las revistas más pertinentes en las cuales pueda presentar. Imagino que es para ver la estructura, para ya empezar, para hacerlo en esa estructura que me va a pedir la revista, ¿no? Claro, vamos, vamos paso a paso, colega, vamos paso a paso. Y yo, este, esas mejoras que se les han enviado a lo que ustedes enviaron, lo que tienen que hacer es sentarse y corregirlas. Y una vez que tengan corregido la introducción, este, el resumen, etcétera, nos envíen otra vez su Word ya mejorado, ¿ya? Ya mejorado, pero solamente el Word, no nos envíen con los comentarios, ni las, ni resaltado, ni subrayado, ni sombreado. El texto como está, como ustedes enviaron el texto en Word, así también envíenos las mejoras. Nosotros ya vamos a entregarles las segundas mejoras, que ya es lo más fuerte, ¿no? No solamente la metodología, sino los resultados, las conclusiones, ¿no? Para que vayamos armando el artículo y lo acabemos a fin de mes. Ya, pero eso se les pide, no se retrasen, ¿no? En lo que ustedes han enviado para, este, nosotros revisarlo. Porque recuerden que tenemos 18 propuestas, ¿no? Nos pidieron 8, pero hemos aceptado 18, ¿no? A la fecha. Así que yo les pediría, por favor, este, este... Dios mediante, ¿no? Nos envíen esas mejoras. Que ahorita, como les digo, es lo base. Si ya nos enviaron, bien, en buena hora. Porque estamos recabando toda la información. Sí, 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 le podría un poquito más alto hablar, profesor, por favor. Ya. Sí. Ya devolví la... Ya devolvió ya. Las correcciones, solo que tengo una observación. El tema de introducción, pues no me ha salido una hoja. Ah, no me ha salido. Hoja y media. No hay problema. No hay problema. Es que eso varía. Pero yo lo que yo sugiero, y vuelvo a decirle a todos los colegas, seleccionen sus 3 posibles candidatos a publicación. 3 revistas. Número 1. Número 2. Una vez que tienen las 3 revistas, vayan a autores. ¿Qué le piden al autor de una publicación? Mi publicación, por ejemplo, es una publicación inédita, qué sé yo. Artículo científico. Perfecto. Bájense las pautas, grábenlas, imprímalas y léanlas. Porque de ahí, ustedes se van a tener que regir a las reglas de cada revista. Las revistas tienen cosas que son generales en común, pero tiene cosas que también son específicas. ¿No? Que presente este tipo de letra, este tamaño de letra, que presente la figura así, que presente las tablas de este modo, ¿no? Que cite de esta forma. Las revistas varían. Entonces, ustedes impriman todo eso. Y otra sugerencia es, de cada revista, busquen dos o tres publicaciones que ya tenga la revista, muy semejantes a las de ustedes. Y eso también, imprímalo y revísenlo. ¿No? Este autor publicó en esta revista y por qué se la aceptaron. Mira, tenía esto, 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 esto también se parece a lo mío. Yo también puedo utilizarlo en favor. Porque recuerden que esto va sumando puntos a favor de su publicación. Yo, yo, por ejemplo, ya esta publicación ya tenía yo dos revistas, probablemente una, ya me decidí por cuál voy a presentar. Ya está todo pulido, ya pasó el antiplagio. Los colegas que participan en coautoría deben también. O sea, yo que hice hace dos o tres días, antes de que me pida la universidad mi informe, le mandé el artículo, pensando yo que ya estaba ya al 100% a los colegas que eran coautores. Y decían, mira, Carlos, te falta acento en esta palabra. Miren, lo entomológico que es, que eran los colegas, te falta esto, esto va incursiva, o sea, cositas que a mí se me habían pasado. ¿No? Por eso es bueno que todos, si hay coautoría, todos revisen. Las segundas opiniones no están de más. De esa forma se va puliendo el artículo. Y bueno, ya levanté todo y lo envié para el antiplagio. Espero que ya me den respuesta. Y una vez que me den respuesta, si descubro el antiplagio, descubre algo que yo no vi, lo subsano en el informe y también lo voy a subsanar en mi artículo científico. Ya, es un trabajo de gabinete muy en serio y de mucha, este, dedicación. Pero es necesario. Acá, cuando nosotros enviamos la propuesta a la revista, no vamos a esperar que la revista nos rechace porque no le pusiste acento, porque de repente no escribiste en cursiva, o usaste dos tipos de letras, ¿no? O no era el tamaño de la letra, o el interlineado no era el que pedía la revista. N motivos. Esos N motivos los tenemos que pulir nosotros antes de no esperar que los pares observen eso y nos quiten posibilidades de que acepten nuestra publicación. ¿Ya, colegas? Entonces, vamos a ir mejorando la propuesta para esto ya encaminarlo a una publicación y, bueno, esperar, ¿no? Pero les digo, es un trabajo, sí, de gabinete, sí. Hay un trabajo de gabinete, pero, o sea, es difícil, trabajoso, sí, pero no es imposible. No sé, este, colega Ortiz, si hubiera alguna consulta más. No, por el momento está claro. Háganmelo saber, cualquier consulta, por favor, este, me escriben al WhatsApp y yo les respondo de cualquier duda que tengan. Esta semana se les va a enviar a ustedes las segundas mejoras. Estoy pidiendo, por favor, que los colegas que aún faltan enviar su mejora uno, lo hagan. Nosotros igualito le vamos a enviar las mejoras dos, pero, por favor, no lo envíen, ¿no? No lo envíen porque ese es el material que estamos trabajando. Sin ese material no vamos a poder hacer mucho. ¿Ok, colegas? Bien, este, no sé si están... Bermúdez, Carrasco, el doctor Huamán, Ochoa, Rodolfo Vargas creo que está. A ver, déjame ver. Bien, esos están conectados. A ver, un momentito, por favor. A ver, un momentito, por favor. Lo vamos a guardar. El colega no está, el colega no está. El otro colega. No está, el colega no está. Ok. bien 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 colegas no sé si hubiera alguna consulta ¿me permite? sí, sí colega Naya por favor bueno nosotros ya creo que esta pregunta lo había hecho respecto a las palabras claves generalmente poníamos el nombre científico del organismo que se trabaja de la especie ¿dónde buscamos las palabras claves? ¿dónde buscamos las palabras claves? ¿dónde buscamos las palabras claves? ¿cómo buscar las palabras claves? sí de acuerdo a su línea de investigación no olvidar eso si usted por ejemplo creo que es microbiología este doctor estoy en bioquímica bueno este trabajo lo hice con una colega de farmacia a ver vamos a ver un ratito voy acá lo debo tener vamos a buscarlo se logra ver la pantalla ¿verdad? no no ¿no lo van a ver? pero de manera general ¿no? que raro a ver ¿cómo lo buscamos los 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 tesauros? sí el tesauro ayuda bastante le da una voy a compartir una pantalla se dice ninguna palabra que esté relacionada con el título ¿no? sí a ver eh están esperando los colegas se logra ver la pantalla ¿no? estimados sí acá está ¿no? usted es potencial actividad antidiarréica espasmolítica del extracto etanólico de las hojas de senesio mutans mutans creo que es ¿no? o nutans me parece que es mutan colegas bueno voy a chequearlo sí hay que tener mucho cuidado con el nombre científico uff eso sí es imperdonable para los biólogos ¿no? Shulbit sobre ratones albinos obviamente usted tiene más de 15 palabras ahí ¿no? sí esta propuesta llevaría con el gido doctor sí solamente estamos revisando para la un poco contestarle la pregunta y las palabras claves yo asumo que para usted una palabra clave que debe ir sería senesio mutans así es sí eso se o sea está bien tiene que ser 5 depende del artículo de 5 a 8 es lo que aceptan los artículos científicos en palabras clave y el tema cuando es el la especie eso sí se hace una excepción sí podía incluir el tema de la especie como palabra clave ¿ya? y el resto sí reducir un poco el título ¿no? ¿no? este obviamente una variable extracto etanólicos ¿no? es una son es una variable ¿no? porque usted asuma que ha trabajado con concentraciones ¿no? de este extracto entonces eso es una variable que va y acá usted tiene dos variables ¿no? que es actividad antiadierrídica y espasmolítica que eso deben haber sido objetivos específicos dentro de su propuesta y debe haber ensayos que hayan tratado de probar esta actividad antiadierrídica y espasmolítica tiene que estar en la en los resultados en la discusión y finalmente en las conclusiones ¿ya? hay que tener cuidado si ha habido algún artículo perdón alguna variable que no la hayan podido por X motivo realizar ese objetivo específico se elimina porque yo siempre en temas de tesis es lo primero que yo hago reviso el objetivo específico ¿por qué? porque eso es lo que debe estar probado en los ensayos tener resultados y concluir en base a esos objetivos específicos si por A o B vamos a suponer no 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 pudo ser la actividad anti espasmolítica usted elimina esto del título y se puede quedar con actividad antiadierrídica se dan cuenta cuando hay variables puestas en el título nosotros podemos jugar como una pieza de rompecabezas de un Lego podemos quitar una pieza cambiarla etcétera pero no debe faltar todo lo que ustedes pongan de actividad de objetivo específico en el título tiene que estar probado al final si algo sobra por X motivo lo tienen que quitar del título también ¿colegas? bien doctor una preguntita si en el nombre científico se puede quitar para evitar el exceso de número de palabras el autor yo sugiero que no yo en verdad con eso dice mucho ni siquiera está diciendo el nombre común del Xenecio Mutants algunos le ponen el nombre común pero el nombre científico si puede ir con eso identifica todo ¿cuántos están trabajando con Xenecio Mutants en el mundo? no lo sé deben ser probablemente pocos ya pero como le digo colega ahorita estamos nosotros esbozando ¿no? nuestro título todavía está en fase embriónica todavía lo estamos esbozando haga usted las mejoras porque en el camino y antes una vez que concluyamos el artículo usted probablemente le haga otra mejora al título recuerden es lo primero que se pone y lo último que se corrige es el título doctor me permite disculpe de repente el diálogo si claro por favor hay hay revistas que piden digamos poner algunas dificultades que uno ha tenido en el trabajo por ejemplo nosotros trabajamos de acuerdo a nuestra realidad ¿no? no tenemos equipos sofisticados así así en latinoamérica en general entonces hacemos lo que podemos de acuerdo a lo que tenemos y por ejemplo este trabajo obviamente es un trabajo cualitativo nada más respecto a la parte fitoquímica ya investigaciones actuales hacen trabajos cuantitativos ¿es necesario poner esas dificultades en el artículo o no hay que poner? yo sugiero que no ¿no? o sea ahí viene con el tema de los objetivos específicos de repente usted puso tres objetivos y solamente cumple dos no nos matemos explicando echándole la culpa que no pudimos por falta económica la pandemia etcétera si no reduzcamos el artículo de acuerdo a las variables que nosotros hemos podido evaluar y eso no le quita le da más concisión al artículo ¿ya? pero que estar explicando que por un tema de la pandemia por un tema de eso no eso no como que le quita como que no le quita seriedad y los pares lo pueden tomar de ese modo muchas gracias si es mi eso miren por ejemplo yo les voy a poner ahorita un ejemplo déjame ver un ratito donde le he puesto un minuto creo que me lo mandaron por correo si a ver alguna pregunta doctor respecto a poner los nombres al inicio los autores lo ponen con un guion y el apellido materno pero eso no depende de la revista si y también del autor si el autor quiere que le pongan el apellido compuesto bueno yo nada puedo hacer ya depende de cada autor lo que si le estoy citando lo numérico a que institución pertenece eso si eso le digo al mejor cazador se le escapa la liebre ahí tengo dos opiniones dos revisiones adicionales de los colegas que están como coautoría perdón un ratito David estoy en clase llámame a las 11 y 5 estoy en clase estoy en clase hola ahí ahí hay un momentito disculpen una pregunta bien 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 colegas entonces como le digo si ustedes tienen son varios autores o coautores que manden que los coautores también revisen eso ayuda es un equipo las segundas opiniones no están de más es un proceso el tener que publicar es un proceso y ustedes se tienen que acondicionar a las pautas que de la revista en términos generales tienen las mismas pautas pero hay cosas específicas que ya lo ven con la misma revista listo colegas ninguna de mi parte doctor Carlos ya perfecto perfecto no duden en consultar por favor a ver quien más alguien más se incorporó creo que no hay incorporaciones automáticas bien bien les voy a pasar unas les voy a pasar un video que nos quedamos en parte donde están las posibles mejoras las posibles mejoras ya que y la experiencia de alguien que publica en Scopus y todo lo que tiene que pasar esa experiencia no está en los libros y la verdad a mi bueno el colega ha tenido la gentileza y este les sirva a ustedes tomen apuntes de miren todo el proceso el tiempo la dedicación que se pasa para publicar en una revista pues de alto impacto porque eso es lo que queremos de repente ahora publicamos en cielo pero esperamos publicar a futuro en Scopus pero ya tenemos que saber a que nos vamos a tener me escucharon colegas si doctor escuchamos ya perfecto entonces a lo largo del manuscrito lo van a rechazar en primera instancia en esta situación porque según las observaciones usted dice por ejemplo que se observó el término versus y el término propolis el término versus versus si está en el diccionario de la Real Academia ya entonces si lo considero como inglés ya de repente no estoy considerando no estoy respetando a la a la Real Academia pues no el propolis si el propolis si es un término inglés y no está no figura en el diccionario ya pero versus si el hecho es que este versus proviene del del inglés y versus el cual a su vez proviene del latín versus pero si está en la en la rae está ese el término versus versus ya no este como les digo estamos tratando de perfilar bien y ahorita momentáneamente colocamos las palabras de acuerdo a una concisión precisión no porque de todas maneras nos van a pedir reducir esto y después vamos a buscar pues la si la palabra es convenientemente correcta no y su traducción también ya eso este como les digo ahorita solamente se les está pidiendo de qué proyecto exactamente hablaba doctor este no no yo estoy de acuerdo estoy escuchando de acuerdo a la exposición es que estamos sujetos al revisor si el revisor desconoce estos aspectos nos revisa nos observa no algo que es correcto claro claro que sí este como les digo no es una sola revisión vamos a seguir revisando y revisando hasta llegar meramente a buen puerto con las con las publicaciones que todavía están como les digo estamos en borrador pero le agradezco por la pregunta gracias también alguna consulta más colegas por favor no se olviden la asistencia está en el chat antes de retirarse gracias doctor me retiro ok les agradezco hasta luego les agradezco a ustedes muy amables gracias doctor hasta luego colegas gracias muy amables muy buenas muy buenos días a todos gracias gracias doctor